Saludos, estamos aquí en Herla, mi nombre es Carlos Juan y estamos aquí enseñándoles unos truquitos para la mejor afeitada en su hogar. Pero uno de los truquitos más importantes para una buena afeita en el hogar es después del baño. ¿Por qué es después del baño? Porque tenemos nuestra piel suave, limpia y luego procedemos a poner agua caliente, aplicarnos agua caliente ya sea con una toalla o con las manos. Es bien importante que utilicemos una crema o un jabón de acuerdo a su piel. Procedemos a afeitar a favor del vello, porque en contra del cabello podemos provocar incitaciones, podemos provocar luego que del crecimiento del pelo se entierre en los poros. Luego de ahí procedemos a afeitarnos bien normal, dejamos la cara limpia, usamos un astringente para refrescar la piel y desinfectar cualquier área que tengamos incitada. Luego de ahí procedemos a utilizar agua fría. El agua fría vendía siendo lo que sella por completo los poros y te dura más la afeitada. Son dos procesos bien importantes, el agua caliente y el agua fría, que eso mucha gente pues desconoce porque tendemos a ponernos la crema, la afeitada y vámonos que hay prisa que hay que trabajar. Y luego pues para el toque final, una crema aumentante, que es lo que nos va a dejar la piel suave y nos va a evitar esa resequedad y ese maltrato en nuestros trucos. Bueno, hemos terminado con nuestra afeitada. Espero que les haya gustado nuestros trucos para la afeitada de rack. Los esperamos aquí en Herland, en Plaza de las Américas. ¡Gracias!